Yo quise, ¿verdad?, hacer mis pasteles, que yo que hacía galletitas, hacía un montón de cosas. Este, me cortaron el mecate. Me dijo el señor Rivera que estaba muy gorda, que los chamatos iban a estar bien gordos y que ya me dejara de hacer tantas galletas. Hola, acá de nuevo con ustedes, haciendo unas gorditas de nata. Vamos a ver si nos salen, ¿eh? Si me salen, les salen a ustedes también. Entonces, lleva un cuarto de kilo de nata, 10 gramos de mantequilla. Se queda la mantequilla. Un huevo, una cucharadita de sal, una cucharadita de royal, tres y cuarto taza de azúcar, una cucharadita de vainilla, medio kilo de harina. Vamos a hacer poquitas, ¿eh? Y leche, según como le vaya a uno necesitando leche de vaca, ¿no? La leche fresca. Como se vaya necesitando, se la vamos a ir poniendo. Primero, va la harina. Y luego, vamos a ponerle la nata. Miren. Ay, está bien rica. Después les voy a enseñar cómo, cómo las hacemos sin, sin nata. Porque es difícil de conseguir la nata aquí. Y luego, ¿qué le vamos a poner? El huevo. El huevo. El royal. Y luego, la vainilla. ¡Wow! No es nada difícil hacerla. El royal. La sal. La mantequilla. y el azúcar y vamos a amasarla a ponerle la leche según se vaya necesitando pero primero voy a amasar ya tengo lavadas mis manos porque si algo tengo yo es que soy muy asquerosa pero me gusta este todo limpio sobre todo lo que yo cocine verdad estamos amasando la aquí vamos a ver cómo se siente cómo sale con la con la nata y con todo esto estas gorditas no se hacen al horno estas gorditas se hacen así como tortillas arriba de la estufa eso es más fácil o pues no sé también en el horno porque no más las avientas pero no está mejor aquí verdad en la estufa ahí se va virtiendo en la harina con la mantequilla con él con la nata con todos los ingredientes como se está poniendo parecen tortillas fíjense miren le vamos a poner ahora la leche vamos a ver qué tanto necesita y según la que vaya necesitando pues le vamos a poner le vamos a poner verdad se sigue se sigue amasando está amasándose y amasándose y este miren alguna una muchacha me pedía una tarta de de manzana de manzana será un pie de manzana pero esa no la he hecho ni he tratado de hacerla porque como no me gusta a mí la la manzana cocida así entonces por eso quizás no pero si me propongo si lo puede ser me decía un maestro nunca digas que no puedes aunque no puedas ya bonita reflexión verdad ustedes no más siganla amasando hasta que se quede bien vertido todo verdad y luego la sacamos acá a la mesa limpia claro todo está limpio aquí y se sigue amasando yo creo ya no va a necesitar esa leche no hay veces que no la necesita toda entonces a a a todo hay que aventarse en la vida como les he dicho yo todo lo que me he propuesto lo he hecho casi todo casi todo un día esto les voy a hacer tortillas de harina nomás que estoy esperando a mi hermana que venga para que me ayude miren cómo está la consistencia miren ya está bien ya está lista para para hacer las bolitas y este a ver cómo me queda no sé si me van a quedar muy grandes o muy chiquitas pero es que van a salir poquitas de todos modos si quiere que le salga más pues dobla la cantidad verdad que les iba a decir a mí me encanta me encanta la repostería pero pues cuando yo quise verdad hacer mis pasteles que yo que hacía galletitas hacía un montón de cosas este me lo me cortaron el mecate me dijo señor Rivera que estaba muy gorda que los chamacos iban a estar bien gordos y que ya me dejara de hacer tantas galletas hacía galletas de naranja hacía coricos hacía diferentes cosas pero pues de todos modos a mis hijos les gustaba mis hijos me decían ay mamá pierdo pillo si yo quiero galletitas mamá ve galletitas y luego Pedro y todos son bien comelones de pan y de pastel entonces me da que está chiquita entonces ahorita las vamos a a dejar un ratito a que se estén un ratito verdad y luego ya las hacemos pues ahorita ya las vamos a dejar reposando unos 10 minutos las tapamos y que se queden así remojándose un ratito reposando pues miren ya estoy haciendo las las gorditas las pueden hacer a la mano si les quedan chuecas no se preocupen no van a entrar rodando entonces yo para adelantarme pues y ponerlas a coser y que el tiempo se haga menos este las hice ahora vamos a que está la lumbre pues baja no muy alta para que no se nos quemen a ver cómo quedan vamos a ver voy a voltear con este por si yo creo que vamos a ver cómo nos quedan está bien todavía les vamos a ver miren cómo están quedando miren ay si ustedes estuvieran aquí verán qué bonito huele rico que huele y este todavía está aquí vamos a seguirlas voy a poner acá se me dice que este está más caliente no se me van a quemar acá no mejor no no quiero que se me quemen quiero que queden doraditas bonitas pero no crudas tampoco no pueden quedar crudas miren miren déjelas cocinar bien por un lado creo que son cuatro minutos por cada lado para que se cocinen bien y no queden crudas mira ¿qué ves? está nada sí este ¿qué les iba a decir? hay tanta cosa que aprender en la vida y lo bueno ahorita es que que hay estos medios de comunicación para poder uno hacerlas y que se aprender a hacer todo lo que quieras tengan paciencia ya tengan paciencia en estar cocinándolas porque como no van al horno miren que bonitas se ven esa está un poco crudita todavía está caliente pues miren cómo quedan miren están bien están calientitas todavía a veces se me hincha la panza que ricas sabrosas están bien deliciosas con leche con leche con café con chocolate con lo que quieran comérselas sabrosas sabrosas y no está casando la griga deliciosas hola miren ya terminamos miren qué ricas miren qué sabrosas 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 que ricas sabrosas sabrosas muy buenas con la nata pero también si hacemos la nata nosotros también sale buena vamos a hacer un día de estos porque la nata está difícil de conseguir aquí en Estados Unidos con leche con café ahorita en la tarde un cafecito en la mañana con un cafecito deliciosas ¿gustan? bye gracias un cafecito un cafecito un cafecito y